En los últimos meses se han registrado varios temblores de magnitud casi idéntica en una zona de baja actividad sísmica en Alaska, lo que ha sorprendido a la comunidad científica. El lunes se registró un temblor moderado de magnitud 5,7 al noreste del pueblo de Noatak, en Alaska, el quinto de magnitud parecida ha ocurrido en esta zona desde el 18 de abril. El fenómeno es raro para la región, donde no ocurría nada parecido desde 1981. Además, llama atención el hecho que los terremotos hayan generado cerca de 300 réplicas inusualmente fuertes, según comentó Mike West, el sismólogo del Centro de Terremotos de Alaska, al periódico Arctic Sundar. A diferencia de las réplicas normales, cuya intensidad disminuye con el tiempo, estas han sido consistentes. Los científicos todavía no se explican el fenómeno. Los sismos en serie son típicos para zonas cercanas a los volcanes y sitios geotermales, características que no se dan en el noreste de Alaska. Tampoco hay fallas sísmicas activas conocidas. La única posible explicación podría derivarse de la existencia de una falla oculta por la vegetación o depósitos glaciales, según presuponen los científicos, que el mes pasado instalaron estaciones sísmicas temporales en la zona de los últimos sismos para estudiar el fenómeno. La falta de datos tampoco permite predecir si habrá más sismos y qué intensidad podrían tener. No hay nada que permite esperar un terremoto grande, las series de sismos se caracterizan por mantener una magnitud igual, comentó West, si bien no excluye la posibilidad de un terremoto potente. Mentiría si dijera que no existe una posibilidad de un temblor más fuerte, advierte.